Y estamos muy contentos una vez más de contar con el prestigioso arquitecto Ramón Esteve. Su ponencia acaba de terminar en este momento con un gran éxito y con un título tan interesante como atractivo. Lugares en los que apetece vivir. Hola, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues desde luego la gente se ha quedado con ganas de vivir en este tipo de viviendas que tú planteas, que desde luego tienen tu estilo, tienen tu sello. Pero cuéntanos un poco, se trataba de siete viviendas. Háblanos un pequeño resumen a lo mejor de lo que has presentado. Sí, lo que he hecho es, esta charla lo que he hecho es recoger un poco yo creo que las viviendas más destacadas. Sobre todo para no discriminar al resto, no tienen ni siquiera por qué ser las mejores, pero sí que son las que han sucedido cosas más diferenciales. Y para poder hablar un poco la forma de enfocar un proyecto que tengo. Entonces, bueno, he empezado desde una de las primeras, que es Nashamena, hasta las dos últimas, que de hecho no las tenemos aún ni colgadas en la web, ni las hemos presentado nada más que en conferencias de este tipo. Háblanos de estas dos últimas que tenías. Sí, una era el bosque, ¿verdad? Sí, una es la casa del bosque, que además está bien porque las dos están en entornos completamente distintos y son propuestas completamente distintas. Y además estoy contento porque hemos hecho, aparte de que los proyectos, yo creo que estoy, vamos, yo voy a deciros que son fantásticos porque estoy muy ilusionado en ellos y mi equipo y yo hemos estado trabajando con mucha intensidad y yo creo que el resultado ha valido la pena. Pero además algo importante es que como no puedes llevar a la gente a que vea las casas, porque las casas son privadas, hemos podido hacer unos vídeos muy buenos que los he puesto en la conferencia y los vamos a presentar en un par de semanas en la web que también la vamos a renovar. Hay dos aspectos también que a la gente, según nos comentan, le gustan mucho de tu estilo, cómo se desdibujan también las líneas del horizonte, cómo las viviendas se adaptan y se acoplan perfectamente al entorno, así como por otra parte, pues cómo consigues también establecer un tratamiento de la luz muy interesante, de la luz artificial, que juegas también mucho con ella. No, como te he dicho, bueno, cada proyecto lo que nace es con un objetivo y es sacarle el máximo partido al lugar. Cuando el lugar lo tiene lo que hace es potenciarlo y amplificarlo, como pasa con Sardinera o con Nashamena, y cuando el lugar tiene menos, pues lo que haces es generar tú los elementos de valor, y que la propia arquitectura genere ese entorno, como te digo, ese universo propio característico, que además, que busco también, por otro lado, busca muchas cosas, hacer que cada proyecto tenga su propia identidad, su propia alma. Entonces, esto, bueno, esto sucede yo creo que en todos los proyectos, todos los proyectos tienen esta identidad que es el resultado de un desencuentro feliz entre todos los parámetros que lo configuran. Luego, por otro lado, la luz, la luz es importantísimo, como cuando comienzo la charla habló de materia y luz, son los dos elementos fundamentales. Solo que la luz, yo creo que, bueno, creo que es evidente que la luz natural tiene una naturaleza, tiene unas características y es que evoluciona y cambia, que es lo maravilloso, y la artificial es estática y yo creo que es un fracaso cuando intenta reproducir a la natural. Entonces, lo que comentaba es que tiene su forma propia de actuar y en este caso lo más parecido es el entorno escenográfico. Me gusta que la luz artificial tenga esa característica, este juego. Tú, de noche, haces que tenga interés lo que tú quieras. Haces que, digamos que con la luz, focalizas y haces que llame la atención lo que tú quieres. Con lo cual, como te digo, como sucede en un entorno escenográfico, también tiene su interés. Y una de las cosas que hago yo mucho es utilizar siempre el cambio. La luz natural viene de arriba para abajo y la artificial intento, en general, que esté reflejada, integrada y en muchas de las ocasiones que así que cambie de dirección, que venga de abajo para arriba. Pues como siempre, con Ramón, desde luego aprendemos mucho. Y por último, Ramón, quería preguntarte que, de algún modo, lógicamente, cada obra arquitectónica se tiene que apoyar también en muchos pilares, como pueden ser, por ejemplo, aislamiento, nuevos tipos de productos, de materiales. Claro, lo que he comentado, nosotros, estos dos últimos proyectos, porque todos los proyectos se tenían en cuenta siempre ventilaciones, orientaciones. O sea, incluso, a principio, que muchos no tienen ni un gran apoyo en climatización, son casas en las que se vive muy bien, con muy poco consumo energético. Ahora, en estos últimos proyectos, que eran casas con piscinas climatizadas y tal, y con propietarios que tienen recursos, pero que están, digamos, preocupados por el impacto, ambiental, pues son casas con una eficiencia energética tipo A, vamos, en la máxima. Claro, lo digo porque… Es decir, esto es una maravilla, poder conseguir casas con ese aspecto tan espectacular, con una eficiencia energética tipo A, no ha sido fácil. Y la inversión ha sido fortísima, pero claro, el consumo energético es ridículo. Lo digo porque aquí, como sabes, también tenemos una pequeña muestra de cada uno de estos campos, distintos revestimientos, protección… Y, por supuesto, la protección pasiva es la más importante, los aislamientos, y la más barata. Dentro de todo, lo más barato es hacer un buen aislamiento, desde luego. Y, desde luego, hacer un buen proyecto, orientarlo bien, protegerlo de la luz, orientarlo y sacándole el máximo partido también a la luz y a la energía y a las ventilaciones. Pues, como digo, desde aquí, desde tu reforma, seguimos aprendiendo y seguiremos también tu trayectoria. Es un placer. Pues, muchas gracias, Raón. Gracias. 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 Gracias.